Yo busco la forma de unir todo eso Y cuando lo tengo me sale al revés Yo quiero decirte con mucho ahínco Que quiero tenerte y amarte después Rompecabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompecabezas y te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Me pierdo en tus ojos de negro a sabache Me miras de frente y te marchas después Y yo en mi eclipse profusa y sin vida Yo busco la forma de amarte a granel Rompecabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompecabezas y te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Rompecabezas que no encuentro esa pieza Rompecabezas y te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Rompecabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompecabezas que no encuentro esa pieza Rompecabezas y te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Yo te juro no te deshago otra vez